Muy buenas a todos, ¿qué tal bien? Me alegro un montón. En el vídeo de hoy vamos a ver todos los aspectos y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando queremos comprarnos una chaqueta de lluvia para la práctica deportiva de running o tren running. Este es un tema que aunque parezca sencillo, a mí me ha traído de cabeza, me he vuelto medio loco cuando he querido comprarme una chaqueta porque al final no sabes muy bien qué comparar o qué no comparar entre chaqueta y chaqueta. Pero todo eso lo vamos a dejar ahora mismo muy muy clarito en este vídeo. Antes de nada me gustaría invitaros a todos a que os suscribáis a este canal de YouTube haciendo clic en el botoncito que tenemos justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir qué chubasquero nos queremos comprar es qué tipos de chubasquero existen en el mercado y a día de hoy encontramos tres tipos. El primero sería el de dos capas. Este es un tipo de chubasquero que está ya prácticamente en desuso y que consiste en un chubasquero que lleva por su parte exterior la membrana impermeable y luego un tejido textil por el interior. Y que es el que más mantenimiento requiere y el más delicado de todos. El segundo de los tipos que encontramos en mercado es el más estandarizado y el que con más facilidad vamos a encontrar y es el de dos capas y media. Está fabricado de la siguiente forma. En la parte superior tendríamos lo que es una protección textil. Luego justo por debajo iría adherida la membrana y por último justo debajo de esta membrana se imprime directamente una protección. El tercer tipo de chubasquero que nos podemos encontrar en el mercado es el de tres capas. Este es un chubasquero que es más caro que los anteriores pero que tiene muchísimo menos mantenimiento y que es de mayor calidad. Este está formado por una capa exterior de textil, una capa intermedia que es la propia membrana y por último tiene adherida bajo ella una segunda capa textil. Una vez hayamos visto si nos queremos decantar por un chubasquero de dos, dos capas y media o tres capas lo que tenemos que fijarnos es en la impermeabilidad del chubasquero. Su grado de impermeabilidad viene indicado con un número que suele estar expresado de la siguiente manera suele aparecer como 10K, 15K, 20K. Este número lo que nos dice es la resistencia que tiene la membrana a ser traspasada por el agua y se expresa en milímetros columna de agua o smerber. Este es un valor que está estandarizado por una norma ISO por lo que es muy fácil de comparar entre las distintas marcas ya que nos tendríamos que fijar en que cuanto más alto sea ese número más impermeable es esa membrana. Dentro de los números que nos indican las chaquetas de 10K, 15K, 20K que os he comentado el que más habitualmente exigen las carreras es el de 10K que es el valor mínimo que te pide por ejemplo el UTMB. Por ello creo que es un buen punto de partida cogernos una chaqueta que al menos tenga ese valor. Pero para que una chaqueta sea impermeable no solo nos tenemos que fijar en su membrana sino también en cómo está fabricado. Lo primero que nos tenemos que fijar son las costuras. Al final como sea la costura de un chubasquero va a hacer que entre o no entre agua. Las costuras tienen que estar termoseadas porque así evitamos que nos entre agua por las costuras ya que al final cuando unimos dos partes de una prenda y las cosemos estamos perforando esa membrana que hemos escogido. Otra cosa muy importante es que la propia cremallera de nuestra chaqueta también esté sellada porque de lo contrario poco a poco irá filtrando por ella el agua a nuestro interior y nos acabaremos empapando. Por último nos tenemos que fijar en que la chaqueta cuente con una protección exterior que es una imprimación que se le da y que nosotros tendremos que ir renovando de forma periódica que se llama DWR. Al final lo que hace es algo tan sencillo como repeler el agua y evitar que empape el tejido textil que tiene nuestro chubasquero en su parte exterior. Lo más habitual cuando nos vamos a comprar una chaqueta impermeable es que su transpirabilidad venga indicada según su velocidad de transmisión del vapor de humedad. Este es un valor que igual que en el caso anterior se expresa en 10K, 15K, 20K y tenemos que tener en cuenta que muchas carreras nos exigen que al menos el valor de transpirabilidad de nuestro chubasquero sea de 10K. Pero este valor que os acabo de comentar tiene un pequeño problema. Al no tratarse de una prueba estandarizada no nos permite comparar chubasqueros de distintas marcas. Si queremos hacer eso tendremos que recurrir a otro valor que es el valor RED que es un valor estandarizado que está regulado por una norma ISO y que nos permite comparar las diferentes membranas que existen en el mercado. Ahora mismo he puesto junto a mí una tabla en la que podéis ver de forma muy clara qué valores de RED son adecuados para cada tipo de deporte. Como podéis ver entre un RED de 1 a 6 siendo 1 el valor más transpirable sería un valor adecuado para por ejemplo deportes como el transramen. En cambio si queremos practicar deportes como el senderismo nos valdría con valores comprendidos entre el 13 y el 20. Por lo que como podéis ver el valor RED es un valor muy bueno para saber si esta membrana que tenemos delante de nosotros es adecuada para una práctica deportiva u otra y así pues escoger de una forma adecuada. Lo último que tenemos que tener en cuenta es que aunque nos compremos el mejor chubasquero del mundo si el mantenimiento que le hacemos a este chubasquero no es adecuado este chubasquero al final tendrá una vida útil más corta y empezará a colapsar y a fallar. Por ejemplo una de las cosas bastante más habituales de fallo de los chubasqueros es porque el DWR se ha agotado. Al agotarse esa imprimación lo que ocurre es que el tejido superior de nuestro chubasquero pues va a absorber agua, va a colapsar la membrana y va a hacer que la membrana no transfiere. Así que bueno, si queréis saber cómo podemos hacer un mantenimiento adecuado de nuestro impermeable os invito a que os paséis por mi Instagram porque en unos días os contaré cómo hacerlo paso a paso. Bueno, como habéis podido ver para coger nuestro impermeable para la práctica de running o trail running tenemos que tener en cuenta bastantes más elementos de los que podríamos pensar en un primer momento. Espero que en el vídeo os haya explicado de forma clara y os sea de utilidad. Si es así, no dudéis en suscribiros a este canal haciendo clic en el botoncito que tenéis justo aquí debajo porque es algo que os agradezco un montón. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Aur!